Esta semana, en la próxima semana. Esto así porque la droga de Barahona no son 400 kilos. Son 1.300 kilos de cocaínas que fueron recuperados por la Policía Nacional de Barahona y fueron entregadas a su dueño de nuevo por intrusiones de una persona con mucho poder en República Dominicana. Entonces, la Policía de Barahona entregó mil y algo de kilos de cocaína de esa droga. Entonces, los policías que están presos, hay tres que saben el cuento completo. Por eso ustedes ven que el Coronel Morillo todavía no ha sido judicializado. Entonces, esa droga continúa con los problemas. Si ustedes chequean la nota de prensa que nosotros, o la rueda de prensa que nosotros hicimos hace una semana, ustedes se van a dar cuenta en el pie de esa nota de prensa